Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions, en esta ocasión es un equipo 11 TOTS, bueno 12 y sumamos este Chucky Lozano que tengo en la banca, es una carta que recomiendo de nuevo, se los digo 13 partidos, 9 goles, 13 asistencias, todos entrando de revulsivo, es una carta espectacular, me parece el mejor revulsivo que yo ahorita en FIFA, lo recomiendo 100%, pero bueno vamos a comenzar con la presentación del equipo, en esta ocasión solo les voy a presentar un partido y al equipo y pues ya daré mi opinión más certera de los jugadores en el resumen, para que vean el resumen también, y pues comenzamos el portería con Adán, acuérdense también que estos equipos siempre son como mini review de todos los jugadores, me salió intransferible Adán, así que voy a utilizarlo, lateral derecho me tocó utilizar a este Pedro Porro, para no utilizar a Zambrota otra vez más, tiene algunos buenos números, no está del todo mal la carta, habrá que pues darle un poquito más de probada, los centrales son Otamendi y Cuates, dos centrales bastante, bastante similares, ojito que me salí aquí, me fue hasta el inicio, pero vamos a regresar a la plantilla, bastante similares, los dos 80 de ritmo, altos en defensa, la movilidad pues un poco lenta, aunque no existe del todo mala movilidad en el caso de los dos, pero pues son centrales limitados, ¿no? Por eso en la banca tengo, ahí lo vieron a Van Dijk, lo suelo meter de cambio, Grimaldo luego el siguiente jugador, lateral izquierdo, medio centros, el primero Sergio Oliveira, que la verdad es un más box to box, porque no tiene mucha defensa, yo lo veo sobre todo incluso más ofensivo que box to box, la verdad, y el siguiente es más defensivo, porque tiene bastante defensa, pero poco ritmo y pocas tasas ofensivas, es paliña, así que estos son mis dos medio centros, este lo dejo de más clavado a la defensiva, y este Sergio Oliveira de un poco más ofensivo, sigo jugando 4-2-2-2, y pues vamos ahora al extremo derecho, que juega en la posición de delantero por izquierda, en mi 4-2-2-2, este Catito Corona, es súper, súper polifuncional la carta, la verdad, si no lo se lo han hecho, hágansela, lleva 22 partidos, 26 goles, 2 asistencias, es espectacular el show de esta carta, aparte al medio tiempo, suelo meterlo de medio centro, en lugar de Sergio Oliveira, y meto ahí al Chucky Lozano, en lugar de este Catito, y la verdad es que rinde en cualquier posición este Catito, ya sea lateral, medio centro, delantero, es una carta muy buena este año, esta carta a todos. Vamos a lo que vendría siendo el segundo delantero que pude haber puesto que hace Ferovich, pero puse este Rafa, porque me parece un poco mejor, y aunque tenga menos química, prefiero utilizar este Rafa, 22 partidos, 3 goles, 10 asistencias, jugando en banda derecha, pues tampoco es nada de otro mundo, la verdad, es una carta normalita, chetadita, pero pues no me sorprendió, simplemente es una carta más. Luego por la parte izquierda, Otaviño, que tiene muy, muy buenos números este Otaviño, en 22 partidos, 8 goles, 13 asistencias, jugando de banda izquierda, así que están bien esos números, la verdad es que el elevado en defensa se le nota a veces, pero nada que no se pueda manejar. Y la última carta del equipo es una carta que a mucha gente le interesó, cuando salió es Pedro Goncalves, vean el precio que tiene este Pedro Goncalves, 175 mil monedas, me costó a mí, 22 partidos, 18 goles, 15 asistencias. Si bien la carta no es mala, yo esperaba tal vez un poco más, honestamente, porque, no sé, no sé, tal vez no encuentro todavía el modo, pero tampoco me parece una super ultra bestialidad de carta como la vendía al principio, me parece una carta buena en sí. Y pues bueno, una vez visto el equipo, mi opinión más de todo, cada una de las cartas y de la estructura bien de ellas, se los voy a dar en el resumen para que vayan a verla. Aquí ya les di una idea por encimita de cada una de ellas, y pues vamos a ver aquí el partido. Comenzamos este partido, es mi décimo partido, siempre les pongo el décimo partido contra este equipazo, obviamente, pues la gente ya tiene equipazos con leyendas, tops, etc. Y pues comenzamos con Rafa aquí haciendo una buena jugada, y el gol este un poco random, yo creo que la verdad, pues, tampoco es como que merece hacer gol. Pero esto lo iba a pagar más tarde, porque vean aquí cómo me llegaba el rival con cantonada para Agüero, y pues ahí es un poco difícil mover estos centrales el movimiento circular, porque pues su cintura es un poco tosca, pero también yo dejé mucho espacio, ¿no? Luego aquí me agarran la contra, pasa la espalda, que pues con el ritmo de los centrales evidentemente no iba a llegar. Así que me marcaba el 1 a 2 el Kun Agüero, pero aquí yo robaba el balón con Sergio Oliveira para Goncalves, y Tecatito aquí, hacía una buena jugada para dársela a Goncalves, que regresaba el balón a Tecatito, y Tecatito se quitaba al portero. Aquí un poco de suerte le vuelve a caer a Goncalves, y el socio del tiro de Goncalves es bastante, bastante bueno. Así que empatábamos el partido con ese tirito de Goncalves, nada, nada mal. Y pues nos poníamos 2 a 2, pero al minuto, esto fue antes del minuto 20, vean, apenas va al minuto 20. El rival con cantonada se saca a mi defensa, juega brutal esa pared, la verdad la jugó muy bien. Y pues de frente al arco no iba a fallar el rival, ¿no? 2 a 3. Más tarde aquí el rival empezaba a construir desde atrás la jugada. Pase para Salah, que lo está usando a pierna natural, y buscaba el espacio, se le abría ahí un espacio, y pues a la espalda de cuates, la verdad, no pude llegar a la jugada. Me anotaba el 2 a 4. Más tarde yo al minuto 40, todos están en el primer tiempo, ojito, eh. Todos están en el primer tiempo, jugaba aquí con Tecatito, Tecatito se iba de frente, Tecatito recortaba al portero, y aquí un rebotito, y nos marcamos el 3 a 4 en el marcador. Bastante parejo el partido. Y en todo el segundo tiempo ya prácticamente no pude meter gol. Tuve muchas oportunidades, pero no entraba, no entraba, y ya yo tiraba al frente, y pues al 90 prácticamente me marca el 3 a 5, pero para la anécdota simplemente, ¿no? Igual perdíamos el partido. Este, quedaba 7, empezaba 7 tras el FUT Champions. La verdad, para lo que estoy jugando con el equipo, siento que es un mal resultado, porque este equipo es un poco más competitivo que los previos que había probado. Se siente un poco mejor. Pero bueno, gente, habrá que seguirlo probando, así que no olviden ver el resumen. También decirles que más tarde les voy a subir la review de Screener, y tal vez mañana les vuelvo a las otras reviews. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten los que se parecen más videos. No olviden seguirme en Twitter e Instagram, que está en mi descripción. Y hasta la próxima.